Música Gracias por continuar con CNC Noticias Este jueves 15 de noviembre se realizó la protesta estudiantil en todo el territorio colombiano y en Tuluá los jóvenes se movilizaron desde la Universidad del Valle, sede Villa Campestre hasta la salida sur donde se realizaron bloqueos en este corredor vial Los representantes estudiantiles aseguraron que el objetivo con estas marchas es presionar al gobierno para que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación